La tranquilidad de los habitantes del sector Pachinche en Medio en Puerto Viejo fue interrumpida al escuchar las detonaciones de un arma de fuego. Al salir de sus hogares, se percataron que el cuerpo sin vida de un joven de 23 años estaba sobre el ingreso de su vivienda. En el lugar no se registraron, no se encontraron indicios balísticos, ya que según las pericias que realizó la criminalística, este hecho violento se realizó con una arma de fuego tipo cartuchera. Según la información policial, el hoy oxiso fue identificado por sus familiares como Ronald Antonio Vélez Zamora, quien registraba antecedentes penales y que ya había sufrido un atentado de muerte hace algunos meses. Presenta dos antecedentes en el año 2020, el uno por el delito de robo y el otro por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el sitio ningún familiar habló de lo ocurrido, solo se indicó que al parecer Vélez se encontraba a unos metros de su vivienda y al ver que iba a ser asesinado corrió hasta su casa. Pero las balas lo alcanzaron, causándole la muerte. Se presume que llegó en el punto un vehículo posiblemente de color blanco con vidrios polarizados. Y quienes o la persona que se bajó del vehículo realizó el atentado contra esta persona. Sin embargo, esta información todavía no está corroborada. Como le indico, no existió la adecuada colaboración por parte de la ciudadanía. Las unidades de criminalística y dinased llegaron al lugar del crimen para iniciar las indagaciones y revisar si el sector cuenta con cámaras de seguridad que les permita identificar a los culpables de este nuevo asesinato en Puerto Viejo.